El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial cumple 34 años y su secretario general Jerónimo Sao Saecoro envía un mensaje de reflexión por la trayectoria y éxitos que ha cosechado la formación política gubernamental de Guinea Ecuatorial. El mensaje tradicional resalta la confianza y consideración del pueblo ecuatorgineano hacia el PDGE y su presidente fundador Obiangueman Basogo por dirigir las riendas del desarrollo del país con unas ofertas políticas muy completas para todos los sectores de Guinea Ecuatorial, garantizando el bienestar integral y un desarrollo equitativo para presentes y futuras generaciones del pueblo ecuatorgineano, quien sella esta consideración de confianza popular en las diferentes elecciones permitiendo grandes victorias a favor del PDGE. Elecciones en las que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ha merecido la confianza y el apoyo mayoritario del pueblo de Guinea Ecuatorial, poniendo de manifiesto el profundo arraigo y la implantación de nuestro partido en el escenario político nacional. El secretario general del PDGE, Jerónimo Sao Saecoro, también subraya en su mensaje las actividades estatutarias del PDGE desde su fundación, haciendo referencia a seis congresos ordinarios y tres congresos extraordinarios, destacando un congreso especial orientado a la juventud para hacer más dinámica con mucha positividad en la participación de los jóvenes en el seno del partido, a fin de garantizar una futura estabilidad política del PDGE. Y para promover el relevo generacional, el cual requiere un mayor dinamismo e implicación de los jóvenes de ambos sexos en las actividades del partido. El mensaje también reconoce el trabajo de las diferentes estructuras del PDGE por el papel que juegan en la estabilidad y arraigo del partido. Por su activa y decidida contribución a los éxitos del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en todas las confrontaciones electorales organizadas en el país. En nombre del presidente fundador del PDGE, Obiangieman Bazogo, el secretario general de la formación política Jerónimo Sao Saecoro, hace máxima resonancia en el mensaje La Paz, invitando a los militantes y todo el pueblo de Guinea Ecuatorial a permanecerse unidos y vigilantes ante la presión y maquinaciones de los enemigos localizados dentro y fuera del país, con la intención de frenar el desarrollo actual que conoce la República de Guinea Ecuatorial. Les expresamos nuestra gratitud y reconocimiento de siempre por la contribución y los esfuerzos que despliegan para el mantenimiento de la paz, la concordia y estabilidad en la República de Guinea Ecuatorial.